Mucha atención a este informe de último momento, en accidente automovilístico muere una persona. Vamos con Lenín Acosta Maldonado, Lenín. Así es, muchísimas gracias Pablo Gerardo Matamoros, a esta hora de la noche ubicados hacia la capital, específicamente en las cercanías de la rotonda del centro universitario regional del centro ya que desde unos instantes una persona que se conducía en su motocicleta ha impactado en la parte de atrás de una rastra y lastimosamente ha perdido la vida. Yo me quedo en este momento, aquí en este lugar, ya se encuentran los miembros de la Dirección de Realidad y Transporte, estamos a la espera del Ministerio Público para que se realice el levantamiento y así poder brindar más detalles del nombre y las posibles causas de este accidente. Repito, en las cercanías del centro universitario regional del centro se ha dado este accidente de tránsito que ha dejado como saldo una persona fallecida, un joven que se conducía en una motosecleta. Pablo Gerardo, más adelante en otros espacios informativos brindaremos más detalles.